Indignante, Janet Quispequea, madre de familia que presenta una discapacidad, denunció en el Colegio Gran Unidad Escolar José Antonio Encinas. El director y a los trabajadores administrativos le negaron una vacante de matrícula a su menor hija, quien también es discapacitada. Yo soy padre de familia, yo quiero acceder a ese cupo, yo no creo que soy, muchas que están acá viniendo padres de familia con discapacidad. Ahora lo que más me indigna es que me dan, me dicen esto, me dicen otro, me dicen otro, entonces me hacen coyer, me han hecho corte todo el día, hasta las 5 de la tarde. En otras palabras, te han peloteado. O sea, prácticamente, yo estoy sufriendo la marginación que realmente se ve, sufrimos de una marginación siempre, es lo que más me indigna a mí. Último, la denunciante indicó que en este centro educativo no cuenta con una rampa de acceso para las personas en silla de ruedas. O sea, ¿a qué le cuesta darme una autorización para que yo presente mi solicitud? Acá estoy cortando mi solicitud y ando acá. ¿Y dónde ha costado la secretaría acá? Acá, está en la opción. La segunda opción.